Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 1 de este reto de manifestación rápida de cosas que quieres en tu vida. Básicamente lo que voy a hacer a través de este reto es a enseñarte 5 técnicas o 5 pasos que debes tener en cuenta a fin de que puedas atraer a tu vida cosas con mucho más facilidad. El día de hoy hablaremos de un concepto llamado frecuencia cerebral y una de las cosas que debes entender es que a fin de que tú puedas atraer con más facilidad cosas a tu vida es que tienes que estar en la frecuencia cerebral adecuada con el fin de que puedas sintonizar de alguna manera con esas cosas que dices que quieres atraer a tu vida. Si quieres atraer más dinero o quieres atraer una mejor relación o quieres atraer un mejor trabajo o quieres ponerte en un mejor estado físico, lo que te voy a enseñar hoy vas a poder empezar a aplicarlo inmediatamente con el fin de acelerar ese proceso de atracción a tu vida. Hace unos años atrás un hombre llamado Vishen Lakhiani, el creador de Mindvalley, estaba haciendo una investigación acerca de cómo precisamente llevar a humanos o personas que no tuvieran digamos experiencia meditando como los monjes, sino que alguien digamos en su vida normal y tradicional pudiera acceder a estos estados de conciencia alterados, a estas frecuencias específicas. Así que lo que hicieron fue llevar a un grupo de personas, las introdujeron en algunas cámaras que tenían escáneres cerebrales y empezaron a practicar con ellas con el fin de entender cuál es ese proceso que usan, por ejemplo, los monjes que llevan meditando 20 y 30 y 40 años. Y recuerdo que en medio de ese experimento notaron que una mujer que había estado en una cámara por más de 40 minutos rápidamente empezó a estar en esos estados de conciencia alterados, es decir, en ese estado teta a nivel cerebral. Así que después de terminar el proceso la sacan y le preguntan, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que lo lograste? Y la respuesta de ella fue, por media hora he estado tratando de perdonar a ese idiota. Y básicamente lo que notaron de una manera espontánea es que una cosa tan simple como el perdón puede llevarte a esos estados alterados de conciencia con mucha más facilidad que otras cosas. Así que debido a esta investigación y otras cosas, Vishen Lakhiani creó un proceso conocido como meditación en seis fases. Y una de estas fases indica que justo antes de que empieces a visualizar las metas que quieres atraer a tu vida, justo antes de que empieces a verbalizar o hacer estas afirmaciones de poder, una de las cosas más poderosas que debes hacer es un pequeño proceso de perdón. Así que a continuación voy a explicarte cómo hacerlo. Siempre y justo antes de que vayas a visualizar o vayas a comenzar tu proceso de meditación, lo que te voy a pedir es que hagas esto. Cierra tus ojos. Imagínate que frente a ti está una persona o una circunstancia de algo que te pasó durante el día, el día anterior o las semanas anteriores en la cual te dañaron. Por ejemplo, alguien se te atravesó en un carro en la calle y casi chocan. O por ejemplo, alguien te robó la fila en el banco. O por ejemplo, tu jefe te regañó. O por ejemplo, algo sucedió con tu hijo o con tu hija. O sea, busca al comienzo algo que emocionalmente te haya afectado, que te haya creado algún tipo de enojo o ansiedad o angustia. Comienza con algo pequeño, pero que vas a perdonar y vas a hacer este ejercicio. Entonces, cierra tus ojos. Te imaginas que la persona está allí, la circunstancia está allí y vas a comenzar a leerle tus cargas. Es decir, como si esta persona estuviera siendo enjuiciada. Entonces, vas a empezar a decirle todas las cosas malas que sientes que esta persona te hizo y los resultados de esas cosas malas. Durante ese proceso, permítete sentir o experimentar esos sentimientos de enojo, de molestia, de ansiedad, de angustia. Lo que sea que hayas experimentado, permítete en ese momento sentirlo. Y esta parte es increíblemente importante. No tienen que ser más de dos minutos sintiéndote mal al respecto. Esto es supremamente importante. No más de dos minutos. Porque si no, entonces empezamos a desbalancear la parte vibracional hacia lo negativo y no lo queremos. Solo dos minutos. Permítete sentirte mal. Luego que le has leído todas tus cargas, le has expresado todo lo que te hizo, terminas esos dos minutos e inmediatamente dejas a un lado esta emoción, esta sensación negativa, y vas a proceder a ponerte en el lugar de esa persona. Es decir, voy a ponerme en los zapatos de esta persona desde el punto de vista de esta persona y voy a empezar a analizar qué pudo haber sucedido o qué pudo haber estado ocurriendo en la vida de esta persona para que hiciera esto. Ten en mente durante este proceso que solo las personas que sufren son las que causan dolor. Y normalmente si esta persona hizo algo de daño es porque su vida también ha recibido daño de alguna manera. Así que trata de ponerte en la situación de esta persona y entender qué pudo haber ocurrido en su vida. Por ejemplo, la manera en que la criaron o la manera en que o lo que le sucedió ese día. Tal vez tuvo un mal día o tal vez sus creencias o su cultura o la manera en la cual está su ambiente. Una vez hagas eso, procede a tratar de perdonarla. Y si puedes imaginar en tu mente abrazando a esta persona, liberando esa carga, perdonándola de alguna manera, eso sería la cosa más ideal. Haz lo mejor que puedas hasta el punto en el cual puedas sentir que puedes abrazar a esta persona y puedes liberar esa carga. Una vez has hecho este proceso de perdón, que no debería tomar más de tres o cuatro minutos, entonces ahora sí puedes proceder a comenzar, por ejemplo, a visualizar o puedes comenzar a hacer tus afirmaciones de poder o hacer cualquier otra actividad con el fin de atraer cosas a tu vida. A lo largo de este reto y básicamente al final de este reto, vamos a usar cada uno de estos componentes para enseñarte este proceso por medio del cual puedes atraer cosas a tu vida. Así que mientras llegue el siguiente video, te voy a pedir que practiques por ahora este pequeño proceso de perdón. Recuerda que cuando estás perdonando y cuando finalizas este proceso de perdón, inmediatamente, sin quererlo, tu mente se pone en ese estado alterado de conciencia, en ese estado de frecuencia teta, en el cual es mucho más fácil sintonizar con la abundancia. Este ha sido el video del día de hoy, pero antes de finalizar, quiero comentarte que he estado trabajando en un nuevo programa conocido como Cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Básicamente es un proceso de cinco pasos en los cuales te enseño a encontrar cuáles son esos bloqueos mentales y emocionales, cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esas contraintenciones que tú puedas estar teniendo en tu vida que han estado saboteando tus esfuerzos conscientes por atraer más abundancia a tu vida. Si quieres más información acerca de este curso, en la parte inferior de este video vas a encontrar un enlace en lo cual vas a encontrar toda la información necesaria. Para mí es un gusto verte acompañado en este día uno de este reto de cómo manifestar cosas con mucha más facilidad y rapidez. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en el video número dos.